nos está pasando el tren va a muy alta velocidad va a muy alta velocidad no podemos no podemos hacer nada hola que los clientes juntos puedan entregar algo de ayuda compañeros aquí nos está pasando a muy alta velocidad y es muy peligroso poderles arrojar algo vienen en la parte de arriba de los vagones entonces en los siguientes puntos ojalá que les puedan proporcionar algo de ayuda si vienen bastantes migrantes es muy peligroso el que les aventemos botellas de agua entonces nosotros si pues vamos a esperar el siguiente porque si van a muy alta velocidad son bastantes son bastantes migrantes más de 300 migrantes si van en este tren nos quedamos muy tristes nos quedamos muy tristes porque van muchísimos migrantes más de 300 migrantes van en estos vagones y no pudimos darles el apoyo porque va a muy alta velocidad es muy peligroso el que les arrojemos botellas de agua cuando va a esta velocidad del tren según nos indican viene otro tren entonces vamos a esperarlo ojalá que en los siguientes puntos si les disminuye la velocidad puedan entregarles pues ahorita andamos recogiendo lo que se tiró si se desperdició un poco pues no se les pudo dar entonces ojalá que en Estación Pedrito Lagos de Moreno San Juan Encarnación Torreón Zacatecas Aguascalientes ojalá que ustedes si puedan darles ayuda nosotros si se nos complicó bastante muy buenas tardes ¡Gracias!